¡Vamos, Julio César! 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 Ifbueno Cospero ¡Vamos, Julio César! ¡Vamos, Julio César! ¡公da, Julio César! Deja持 de colon suelto Déjame le corredo a todos tus cuerpos con mis manos y sentir Esa cosa que uno siente cuando se ama Quiero ser quien desnude hoy tu cuerpo y mañana Me pregunte si lo hiciste por placer o por retenecer Y esto dije que antes ser tu primera vez me lo pido Necesito saber si tu amor Y ser mío como él lo ha encendido Quiero ser tu primera vez por los cantidos Ese amor que yo siento por vos Por ninguna mujer no he sentido ¡Vámonos, vámonos! ¡Déjame con el brazo! ¡Y quiero ser el primero! ¡El primero es el amor! ¡Oye Copulope! ¡Ay, un saludo! ¡Para la familia Domínguez, Julio! ¡Para la familia Domínguez, Julio! ¡Yolanda de Cachi también, un saludo! ¡Jumbo! ¡Ahora que sí! Oye amor, déjame recorrer todo tu cuerpo con el malo No sientes la cosa que uno siente cuando se ama Y no ser quien desnude hoy tu cuerpo y mañana ¡Uy! Me pregunté si tú hiciste por placer o por qué me amas ¡De qué hacer ser tu primera vez te lo pido! Necesito saber si tu amor ¡Oye! ¡Oye! Es mío, pero bueno he sentido ¡Quiero ser tu primera vez! ¡Oye! ¡Ese despido! ¡Ese amor que yo siento por vos! ¡Oye! Ninguna mujer lo sentí o no ¡Oye! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡A lo que sí, amor! Déjame recorrer tu cuerpo Porque esto ¡Sigue! 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 ¡Upa! ¡Upa! ¡Oye, Benzocoria! ¡Oye! ¡Oye, amor! ¡Oye, prima! Bailando, bailando, bailando y haciendo el vasito, y haciendo el vasito Y baila, 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 bailarina ¡Vamos, que qué! ¡Farta! ¡Farta! ¡Vamos! Bailando, ese vasito Todo el mundo, haciendo fiesta, y haciendo fiesta Oye, compu, con este tema te va a ser la guita, papá ¡Para toda la gente linda! ¡Oye! ¡Oye, Maxi! ¡Tú lo sabes! ¡Fuera! 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 ¡Fu Como amigos, la mujer que está sentada justamente frente mío Que ha dicho sobre el alma, no sé cómo si lo pido El hombre que está a su lado, que la abraza y que la besa Acaricia su pelo con talad en mi cabeza Ese hombre me ha robado la mujer que yo tenía Ese hombre es mi hermano y que me ha arruinado la vida Y por eso estoy en ti En tus ojos en el pecho, en tu tiempo estoy muriendo Pero no me importa nada En tus reyes se burlaron, en tus ojos no me dejaron Y no le he hecho ni nada He perdido a mi hermano, a la mujer que tanto amaba Por favor si vosotros hago fuerza Oye cantinero, sírvame un tocar Porque he perdido a dos personas En las cuales me recuerdo tanto Por favor llene mi vaso, bolichero, se los pido El hombre que está a mi lado, quiero hablarle como amigo La música que está sentada, escucha ven de frente mío Que ha destrozado el alma, no sé cómo sigo vivo El hombre que está a su lado, que la abraza y que la besa La carece es su pelo con tanta delicadeza Ese hombre me ha robado la mujer que yo tenía Y siempre es mi hermano el que me ha arruinado la vida Y por eso estoy así Tengo dolor en el pecho, siento que me estoy muriendo Pero no me importa nada Estos tres y se burlaron Como un tonto me dejaron Y no le he hecho ni nada He perdido a mi hermano, a la mujer que tanto amaba Por favor, sin voto traigo Oye, con sentimiento, con sentimiento de vuestro Claro que sí Con alegría, con sentimiento, seguimos Para la gente linda de Ambrayo Para la gente linda de Chihuahua Para la gente linda del Moyán En esta noche tan linda El carril San Agustín presente También a donde están las chicas de San Agustín Viene ahí Para la gente de Corona y Luz también presente Para la gente de la Merced Cerrillo San Agustín Así es Bailamos, bailamos, bailamos Para la gente de Ambrayo presente Claro que sí también Guachipa Para el no ganar San Martín Bailamos, bailamos, bailamos Ritmo, 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 ritmo de cumbia ¡Vamos, Renzo! Joda, 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 joda Y fuera, y fuera, y fuera para vos Rica, 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 rica Mi alma ya ha mirado el corazón Ay, amor Mi alma solo tengo soledad Y si yo no quiso verte Porque Dios quiso quererte Para hacerte su prima Y fui la razón de que existí Adorarte para mí fue religión Mientras no te ignorabas El calor ya te brindabas Pero morirá más Y yo va a volvoyar En la historia de un amor Y yo me hice sorprender Todo el bien y todo el mal Y me llevo luz a mí Canta con la canta Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor yo viviré Sin tu amor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, amor! Porque sin tu amor Nunca, pero nunca viviré con tu lope ¡Claro que sí! Esto suena, suena Que soy el vivo Agua y conmigo Almas a mi lado Corazón ¡Opa! Almas solo tengo soledad Si yo no quiso verte Porque Dios quiso quererte Para hacerme su prima ¡Vamos, chicos! Pero fuiste y la razón Se te sentí ¡Ay, ay! Y volarte para mí Fue la edición Y en vosotros no la encontrabas El amor Que me brindabas Pero morirá más Llamamos a la chica soledad En la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo sorprender Todo el bien y todo el mal ¿Qué te dio? ¡Vamos! Apagándola después ¡Ay, qué vida tan oscura! Sin tu amor yo viviré ¡Sin tu amor! ¡Venta! ¡Para nunca viviré! ¡Ja, ja! ¡Cuño amor! Seguimos, seguimos, seguimos Gente linda bailando y gozando En la mano de Aguayzol Que suena Que suena Que suena Que suena para vos Este show de vivo de Aguayzol Y dice Y dice Y dice 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 De esta manera ¡Oye! ¡Siga! ¡Siga! ¡Siga la joda! ¡Siga la fiesta! ¡Oye, turquita! ¡Vamos, osito, tolada! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Pinocí bonito! ¡Hola! Nada, nada Joppa, 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 joppa Un amigo a quien tengo que contar Confesarle lo que a mí me está pasando Querido, tú me tienes que escuchar Me enamoré de una mujer, de su mamá Que mi madre no merece tu traición ¡Uy! ¡Uy! Por que no me cuentes Y decirle, Luciana, por ese amor Que Dios te ayude, porque yo no aceptaré Si tú lejos, te voy a desprender Con el mismo que tengo mi panera Con buen hombre, no te puedo volver ¡Uy! ¡Uy! Pero no te pido, yo no acepto a esa mujer Yo soy tu pata y ya no siento aquel amor Yo sentí en ese tiempo por tu madre ¡Claro que sí! Por eso, hijo, solo te pido perdón ¡Uy! ¡Uy! Y a Dios le pido que me ayude Para guiar mi corazón ¡Uy! 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 ¡ ¡Mueva, mueva, mueva! Te digo que te muevas Levantamos el ritmo Jodas, 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 jodas Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Me siente arriba Baila, 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 baila Baila el boyar Porque este soy vivo Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue Siga bailando ¡òño! ¡Pero que monismo! ¡Vamos a bailar para allá con las mamas! ¡Vamos a bailar para allá con las mamas! ¡Vamos a bailar para allá con las mamas! Que salgan todos a bailar, que brindan todos a gozar, con mi guarancha que se le moda. Que salgan todos a bailar, que brindan todos a gozar, con mi guarancha que se le moda. Que salgan todos a bailar, que brindan todos a bailar, con mi guarancha que se le moda. Que salgan todos a bailar, que brindan todos a gozar, con mi guarancha que se le moda. Vamos a bailar, para echar con la amada, para echar con la amada, para echar con la amada. Vamos a bailar, para echar con la amada, con guarancha que se le moda el corazón. Mi gente lo baila, mi pueblo lo goza, bailemos, bailemos, guarancha y abuso. Andemos juntos con otra alegría, que viva la vida, que viva el amor Que salgan todos a bailar, que vengan todos a gozar Con mi guaracha, que se de moda Que salgan todos a bailar, que vengan todos a gozar Con mi guaracha, que se de moda Vamos a bailar, guaracha con la pava Con mi guarachero mucho alegre en la tocada Vamos a bailar, guaracha con la pava Con mi guarachero que te aleve ¡Vamos! ¡Vengan! ¡Vengan todos a bailar, que vengan todos a gozar Con mi guaracha, con mi guaracha, que se de moda Y de la mano, le amo a los güeyes ¡A lo que tiene! ¡Va a los hermanillos! ¡A laHero! 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 ¡Con mi guaracho! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, suena! ¡Woo! ¡Woo! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Oyala! ¡Aaaah! ¡Rica! 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 Que sigue, que sigue, que sigue sonando la banda Para vos chiquita bonita Mueva, 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 mueva No se me quede, joda, 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 joda Jodo en el mocharre, porque todas vives Fiesta, 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 fiesta Que siga, que siga, que siga sonando y bailando Si te ricas, mueva, 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 mueva ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! ¡Eso, que bonito! ¡Vámonos, mueva! ¡Eso, fiesta, 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 fiesta! ¡Vamos, mueva! ¡Vuela, vuela! ¡Y suena para vos! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Oye, chiquita bonita! ¡Vamos, San Agustín! ¡Vamos, San Agustín! ¡Vámonos, Merced! ¡Bendita, bolita! ¡Vamos, San Agustín! ¡Vamos, San Agustín! ¡Gracias!